Como nube en el desierto Cúbreme una vez más Y así fue En el momento de mi aflicción entró el amado Quitando el velo que impedía su presencia en mí Por eso el salmista dijo En mi angustia emboqué al Señor Y clamé a mi Dios Y Él oyó mi voz desde su templo Y mi clamor llegó delante de Él A su oído Y Él me oyó En mi angustia yo clamé a ti No te veo pero te puedo sentir Tú estás aquí En mi angustia yo clamé a ti No te veo pero te puedo sentir Tú estás aquí Te puedo sentir Te puedo sentir Te puedo sentir Y si para mis hilas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así quiero adorarte Y si para mis hilas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así quiero adorarte Tu amor rompe cadenas No tiene fronteras Tu luz rompe condenas No tiene barrera Alguien tiene que creer Alguien tiene que creer Que las cadenas se rompen En mi angustia yo clamé a ti En mi angustia yo clamé a ti No te veo pero te puedo sentir Tú estás aquí Te puedo sentir Te puedo sentir Te puedo sentir Y si Pablo y Silas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así quiero adorarte Y si Pablo y Silas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así quiero adorarte Tu amor rompe cadenas No tiene fronteras Tu luz rompe condenas No tiene barreras Dios, Dios, Dios Tu amor rompe cadenas No tiene fronteras Tu luz rompe condenas No tiene barreras El velo que impedía Tu presencia en mi vida Se rompió Se rompió Se rompió El velo que impedía Tu presencia en mi vida Se rompió Se rompió El velo que impedía Tu presencia en mi vida Tu presencia en mi vida Se rompió Se rompió Se rompió Llegó Jesús Llegó Jesús El que pelea mis batallas Llegó Jesús El que mueve las montañas Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó mi amado El que pelea mis batallas Llegó Jesús El que mueve las montañas Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó mi amado Tu amor rompe cadenas No tienes fronteras Tu luz rompe condenas No tiene barreras Acércán Un cachном Toda Piets Un Un Gracias por ver el video.